Gente, aquí estoy preparada para hacer una nueva receta. Voy a hacer unas tostadas francesas que se nombran French Toast. Aquí tengo dos huevos, media cucharadita de canela, una cucharadita de vainilla, tengo leche para batir los huevos, mantequilla para freír el pan, tengo cuatro rebanadas de pan de trigo, tengo fresas para condimentar y también vamos a ponerle un poquito de azúcar estibia, voy a batir los huevos con poquita leche, un chorrito de leche, voy a ocupar un poquito de aceite, para esto es para que no se nos queme la mantequilla, son como dos cucharadas de mantequilla, ya están los huevos batidos, ahora vamos a sumergir el pan, a los dos lados, que ahora lo llevamos a la mantequilla, lo mismo vamos a hacer con este otro pan, muy buenos días mi gente, feliz domingo, estoy preparada con una nueva receta, hoy preparamos unos, unas tostadas francesas, que en inglés se nombran French Toast, vamos a disfrutarlas con un vasito de leche, muchísimas gracias mi gente por su apoyo, Dios que me los bendiga, y si esta receta les interesa, la pueden encontrar en nuestros canales sociales, Cocinando con Lupe, hasta pronto, ¡Gracias! ¡Gracias!